¿Cómo están, brother? ¿Se prende temprano otra vez? ¿Se aprovecha el día? Diría mi tía, Emilia. ¿Se prende directito? Diría mi tío, Tito. Este gato de mierda siempre me da amor cuando estoy por prender directo o cuando estoy en directo, boludo. Bueno, amigos, ¿cómo están? ¿Cómo están hoy? ¿Todo bien? Bien. ¡Ey! ¡Estamos de vuelta! Amigos, que me falta menos por el nuevo tema. No dijeron nada. They don't say anything. 17 de diciembre en todas las plataformas neodigitales. Así que nada, bros. Bro, acá en México eres re picante. Un saludito. Oh, gracias, super amigo. ¿Eh? Me acabo de dar cuenta de que el pack de texturas este cambia el color del pasto. Fuimos estafados. ¿Qué onda ustedes, muchachos? Ayer, cuando lo dejé por última vez, había visto llamar. Ya está, amigos. Desapareció nuestra vida. Hay que aceptarlo, asumirlo y seguir adelante. ¿Cómo no si no paro, boludo? Che, ¿qué onda este chabón? ¿Por qué no agarra trabajo? ¿Qué te pasa, capo? ¿Qué te pinta el vago, amigo? No, ¿eh? Acá se trabaja, bro. Acá tenés que trabajar, amigo. Estás haciendo cualquiera, vos. Vení. Vení. Agarra trabajo. Agarra trabajo, te dije. Para, ¿sabes qué me voy a hacer? Ya que estamos, una shulker box, boludo. Tengo cosas de shulker, ¿no? Estoy casi seguro de que sí. Y necesitamos muchas losas. O sea, losas, no, perdón. Escotillas. Así que vamos a agarrar madera. ¿Tengo madera acá? ¿O no me queda más? No, yo creo que no me queda más. ¿Cuándo empiezas a hacer gil? No, ya lo leí. Sí, pero todavía no sé. No sé si es una grande, una chica, una yo solo, una con gente. No sé cómo empezar, la verdad, en el... O sea, no que no sé cómo hacerlo. Hacerlo, lo practicaré y listo. O sea, cantar en vivo. Pero quiero hacerlo lo mejor posible y no sé cuál es la mejor movida, digamos, estratégica para quedar bien. Porque me gusta que nada es fácil. O sea, tampoco quiero quedar para el descanso. No quiero estar ahí... No sé. Bueno, yo en el Buenos Aires Trap no tocaría si me invitan. Va, no sé, capaz que sí. Pero en principio no creo, porque no sé, no sé si la gente se llevaría tanto y no quiero que haya 40.000 personas y estar en un escenario en el que no doy la talla, ¿entendés? Tipo, en el que hay 20.000 personas, creo que son, de las cuales no me conocen ni en pedo las 20.000, que viene a ver a Duki y cuando yo me ponga a cantar capaz que no me griten, tipo, y me sentiría mal. Me gustaría que mi primer show sea ponerle un show mío, tipo, literalmente que yo sea el que venda las, no sé, 500 personas, ponerle. Que no es mucho, pero uno para 500 personas, pero que esas 500 personas sepa que están ahí porque hicieron sold out y porque yo soy el que vendió las entradas y me fueron a ver a mí. Entonces sé que se van a conocer todos mis temas y que la van a agitar, ¿entendés? Entonces ahí me pongo y listo, trato de romperla. A ver, ¿llenamos 500? Bueno, probamos 1.000. A ver, ¿llenamos 1.000? A ver, y así vamos a poquito. Pónerle, qué sé yo. No me mandaría al Luna Park, ponerle de una, pero ni re contra, ni re en pedo. ¿Te imaginas entrar yo en un Luna Park? Me vuelvo loco, boludo. No, no, no puedo ni de onda. Bah, es que justamente lo que se tiene que aclarar es hacer un sold out, tipo, aunque sea un show para 100 personas, no importa. Lo que importa es que haya sold out, porque después, bueno, no sabes cuántos podrían haber entrado en general. Me podría hacer uno para 50 personas y que sean seres queridos míos y que sea el mejor show de la historia. Igual yo creo que sabría cómo carrear un Buenos Aires Trap. Hey, posta que yo cuando estaba viendo el Buenos Aires Trap me imaginaba un montón de cosas que hacer, tipo, para mover a la gente, digamos. Onda, porque eso también es un reto. Está bien, está bueno hacer shows para gente que te conoce y debe ser lo más épico del mundo, pero agitar a gente que no te conoce para nada es posible y es difícil también. Dilo mi muere joven, la removieron el Buenos Aires Trap. Sí, pero yo creo que Dilo mi muere joven, o sea, son monargos, no digo que no, o sea, son claramente, dan unos shows de la puta madre y lo dejaron más que demostrado. Pero tengo mi teoría de por qué la agitaron tanto, más allá de que sean buenos y lo hicieron muy bien, el show, yo creo que, a ver, yo creo que a Dilo mi muere lo cagaron, tipo, los cagaron en el sentido que los pusieron muy temprano. Para mí, para la influencia que manejan ellos, tendría que estar muchísimo más arriba en el line-up. Tipo, el line-up va del más conocido al menos conocido, ¿entendés? Es así. Y para mí, Dilo mi muere joven, son mucho más conocidos que muchos los que estaban arriba de él, de ellos. Y los recambiaron para mí. ¿Y qué pasó? Hay mucha gente que fue a las 2 de la tarde solo para verlos a ellos, ¿entendés? Entonces, la gente que fue a esa hora para verlos a ellos son los que estaban en primera fila y que se notaba que eran fans de ellos en serio y que estaban ahí solo por ellos. O solo por ellos no, pero fueron a esa hora por ellos. Entonces, no digo que era obvio, pero posiblemente el 80% de la gente que estaba a esa hora viéndolos o sea, ellos estaban por ellos. ¿Dónde hacemos la granja de mobs, amigos? ¿Qué se les ocurre? Podría ser acá, ¿no? En el medio del camino. Sí, sí. Y hacemos una estirada. Allá está la ciudad. Sí, además toda esta zona podría ser, tipo, ya un portal, acá una granja de esto. Tipo, es como la zona de las cosas raras y feas. Lo voy a hacer sin límite de altura, ¿eh? No lo voy a hacer a 24 para que quede... Va, podría hacerlo para que quede una poca vida y ya tenemos una granja de experiencia, ¿no? ¿Qué opináis, chavales? Sí, sí. Sí, sí. Podría hacerlo. Tu canción va a ser de la temática de Es Baby Face. Ah, no sé. ¿Vos decís? ¿Puede ser? Es Baby Face. He venido a ganar. Os juro, por Dios, que eso estaba claro. No dijeron nada. Ya. ¿Qué opinan que va a ser mi nueva canción, amigos? ¿Qué estilo creen que va a ser? ¿Qué tipo de trap creen que va a ser? No sé. ¿Qué sample creen que voy a usar? ¿Cómo creen que va a ser? ¿Qué expectativas tienen, amigos? De no dijeron nada. No dijeron nada. They don't say anything, bro. Cambiándole escena a New Web y... Comiéndome el flan... Ah, ah, no, dejadme en paz. Van a romper la armadura estos haters. ¿Se acuerdan que antes les dije que iban a quedarse como... WTF? Que no... Les dije, miren, no les... Voy a hacer el preview. Yo la vez pasada, cuando saqué ahora, les dije... Mira, su cara cuando vean ahora va a ser esta. WTF? No digo que lo haya gustado, no digo que vaya a ser esto, no digo que es el mejor tema. Van a quedarse con cara de WTF. Mi predict para este tema... Van a quedarse con cara de WTF y les va a gustar. O sea, van a quedarse con cara de WTF y les va a gustar. O sea, van a quedarse con cara de WTF y les va a gustar. Y van a decir... Pero, pero, pero... Pero de lo bueno que soy. Sin exagerar. Van a decir... Este pibe tiene talento, en serio. No, claramente no... No, no está jodiendo con la música. No lo hace por plata, no lo hace por esto. No lo hace porque está de moda. Este pibe es bueno para la música. Es mi predict. Ustedes sabrán. Ustedes sabrán. Yo les avisé. El que me quiere cree que me crea. El que no me quiere cree que no me crea. No, en serio. Yo lo dejo ahí picando. Ustedes sabrán. Para ahora no dije que iba a ser bueno. Mostrame un clip en el que haya dicho que ahora... Ahora dije que me iba a gustar a mí y que era una locura. Pero no dije que iban a decir que les iba a encantar. Por eso dije. Para ahora yo dije que se iba a quedar con cara de WTF. Y iban a decir como... ¿Qué WTF? ¿Qué es esta canción? Porque es una RDA. Ahora lo escuchás y decís... ¿Qué? ¿WTF? ¿Por qué usó un beat de Barney? ¿Por qué está hablando de la secundaria? Tengo muchas preguntas en estos momentos y ninguna respuesta. Esa es su cara cuando escucharon ahora. Ahora yo digo que para este tema... Y lo digo en serio. Van a quedarse con cara de... Dough moment. Yo les digo. Va a ser un Dough moment. El que me quiera cree que me cree. Que no me quiera cree que no me crea. Dijo Juli3P. Miren. Les dedico estas palabras, bros. Quieren debutar los 13 años. Que me crean, que me crean. Que no me crean, que no me crean. Te creo, Juli. Ya. Adelanto para los reales. Nada, amigo. Faltan 10 días todavía. Además, es parte... El tema es parte de la sorpresa. Tipo... Es un tema sorpresivo, creo. Va, ya saben. Como todos los que hago, tipo... Ya saben cómo soy. ¡Ah! No, pero igual en serio, tipo... Considero que no hago temas normales. Soy bastante experimental. Nada. El tema de tango. El tema de ahora. Bueno, ahora este. A ver, también tengo cuatro temas. Nada más. No es que tengo una carrera experimental ahí. Todo ascendente. Pero es lo que estoy intentando últimamente. Y el tema es sorprendente. Yo creo que la esencia del tema y de qué va a ser, etcétera. Es parte de... Es parte de la sorpresa también. Ay, no me alcanza. Es que baja. Tiene que bajar. Ya vengo. Me quedó uno para salir y otro para subir. Ah, y tienen la shulker. Si seré gilipollas, tío. ¡Joder! Me cago en la madre que me parió. Y listo, amigos. Ya tenemos nuestra granja súper granjesca. ¿Qué les parece? Ah, ¿saben cuál podría ser una forma efectiva de que esto funcione? Ir arriba. Tipo, esperar desde arriba. Y ahí solamente cargaría la parte de esta. ¡Oh! Pero tendría que hacerlo un poco más alto para que se mueran de la caída. Porque si no van a quedar ahí abajo. Claro, es que yo estoy tratando de hacer una granja experiencia también. Y eso es fail. Tendría que hacerlo más alto para que se mueran de caída. Y hago una zona de espera arriba. Entonces caen, mueren y me lo acumula el hopper. Porque si no van a quedar acá abajo y van a dejar spawnear porque hay demasiadas entidades. Lo suficiente para que spawneen solo bichos acá. ¿Cuánto creen que puede ser esa altura? ¡Excelente, bro! ¡Excelente! Trabajo así temporalmente. Y ahora yo en teoría me quedo acá un segundito. Respiro, observo mi increíble propiedad y terrenos agregados. Parece un juego, no sé, boludo. ¿Cómo se llama este? ¿Se acuerdan de City Skylines? ¿Alguna vez lo jugaron? Ey, amigo, es City Skylines. No me jodas. La granja hay que iluminarla porque no sé un carajo. Toda esa zona hay que iluminarla. Todo lo que es nuestros terruños tenemos que iluminarlo. No, ¿qué haces, chorro? ¡Me robé! Pero... ¿Qué haces? ¡Devuelve eso! ¡Chorro! Mirá, mirá. De ese color tenía que ser. ¡Ya! Like si entendiste. Mirá que ahora acá... 14 segundos más. Y si no funca, me retiro. Es raro como se ve esto, amigo. Voy a sacar una captura. Sale seguro un título que sea... No sé. El modo más raro de Minecraft. El mundo más raro de Minecraft. Las vistas más raras de Minecraft. El idioma más raro de Minecraft. Y pongo eso. Ahí no tengo que subir algo así. Tipo, las vistas más raras de Minecraft. Porque se ve súper raro, boludo. No sé. Es como que se tira todo nevado. Es súper raro, man. ¿Queda bien o no? Lo voy a sacar a captura y posiblemente sea... Miniatura del próximo video. Perdí mis amigos. Que le jodan al dinero. Que lo quiero echar contigo. Qué poronga de granja, boludo. No sirve nada. Deja. Me acogió la depresión en un Ferrari. Ya. Mírame. No. Llorando a 180 paredes con tsunami. Amigo, ese tema me vuelve loco. Porque, o sea... Es como el... O sea, no sé. La letra es original, ¿entendés? Es como que el chabón está forreando. Y a la vez está triste. Pero lo dice como... No sé, amigos. Es como... Es como... ¿Viste? ¿Viste? ¿Vieron la foto cuando uno llora y se seca las lágrimas con billetes? Anda, que ponen ese meme. Como diciendo... Ay, qué tristeza. Y te secás con billetes. Bueno, es eso. Es eso. Hecho canción. Pero con otras cosas. Tipo, el chabón dice... Perdí mis amigos. Mírame qué mono llorando en la limo. Mírame qué lindo que me veo llorando en la limosina. Tipo, como que... Ay, qué triste que estoy. En la limosina. Como diciendo... Oh, no sé. Yo lo veo así. Es como el que se seca las lágrimas con billetes de 100 dólares forreando. Pero a la vez como jodiendo. No sé. Después dice... Me acogió la depresión en un Ferrari. Yo. Llorando a 180 parece un tsunami. Perdí mis amigos. Perdí mis amigos. Mírame qué mono llorando en la limosina. Sí, ves. Mirá. Te tira la sonrisita mientras... Él entiende. Es con ese concepto. Muchas gracias por estar. Acuérdense, gente. Instagram y Claesodetti. Twitter, los club videos. Facebook.com, los clubes que paro todos directos. Y nada. Muchas gracias por estar, amigos. Capaz que a la noche prendo de vuelta. No lo sé todavía. Si me ven de noche es porque prendo de vuelta. Y nada, amigos. Muchas gracias por bancarme hasta estas horas. 8 de la tarde. Ahora voy a comer algo. Y en un rato... Bueno, subo video posiblemente. Y posiblemente haga string de vuelta. Nada, amigos. Nos vemos a la noche si es que vuelvo. Adiós.